Y como les comentábamos antes de la pausa, afectados por la explosión de la planta de gas licuado Sol Gas en el sector capitalino Los Ríos se encuentran refugiados en casas de familiares y amigos tras perder todos sus bienes. Y como nos cuenta Viviana y Noa, muchos fueron este miércoles al lugar a recoger lo poco que les quedó. Buenas tardes Viviana, explícanos cuál es la situación allí. Saludos, hola, ¿qué tal? Esta es la situación que se vive aquí en el barrio La Esperanza del sector Los Ríos, donde explosionó una envasadora de gas. ¿Cómo me voy a sentir si yo tengo 26 años ahí en mi casa? Y luché demasiado, para yo tener ese rancho he luchado demasiado. Yo tengo los hijos míos rodando prácticamente, ando una cuña, yo vine a ver ahora mismo casi, ando una cuña, están amaneciendo, así no se puede. Desde tempranas horas un equipo de brigadas con maquinaria pesada levanta los escombros, mientras que los representantes de los propietarios de la planta de GLP Sol Gas hacen un levantamiento en la zona afectada para reponer los daños, aunque estos no se identificaron. Están pidiendo datos, según ellos, para ayudarnos y conseguirnos lo que perdimos, porque en verdad lo perdimos todos. El hombre dijo que haga la forma de ver cómo se consigue la factura y así, pero hay cosas que uno la tiene y no tiene factura, porque no la compró en tienda, se la regalaron o algo así, pero nosotros les mostramos lo que había. Los afectados esperan ser reubicados. Nosotros no den una casa amueblada como la que teníamos, con los meses pagos, porque no podemos trabajar, porque los vehículos están todos deteriorados y somos da cita. Nosotros no tenemos que sacar cuenta, como está mandando a uno sacar cuenta que usted tenía ahí, ahí en esa destrucción que uno puede tener, que uno puede sacar cuenta. Uno no puede sacar cuenta de nada, porque uno se queda sin dinero, sin nada, hasta sin ropa interior. Entonces nosotros necesitamos que nuestra casa, que nos la busquen, nos la alquilen y nos la traen como mismo nosotros estábamos. Nosotros no necesitamos dinero ni nada. Este miércoles aún se desconoce el número de viviendas y vehículos afectados. Viviana Hinoa, Noticias 23. Gracias Viviana por tu reporte.